Mundo mi caballo Mundo mi caballo Y me voy de aquí Mundo mi caballo Y me voy de aquí Pero con la hembra Que me guste a mí Pero con la hembra Que me guste a mí Aguante el severo No seas traicionero Te va y me deja Rodando por el suelo Te va y me deja Rodando por el suelo Mundo mi caballo Lo echo a correr Mundo mi caballo Lo echo a correr Cuando salgo en busca De alguna mujer Cuando salgo en busca De alguna mujer Aguante el severo No seas traicionero Te va y me deja Rodando por el suelo Te va y me deja Rodando por el suelo Ahí mismo palito Rodando por el suelo ¡Gracias! Rodando por el suelo Gracias.